Los Pumas de la Unión clasificaron a la ronda de los cuartos de final luego de vencer al Zacatepec por marcador de 3-0. Con este resultado, los universitarios se medirán a los dorados de Diego Maradona, que hicieron lo propio ante el Atlas por marcador 4-2 en la ronda de tiros penales. Dos goles de Juan Manuel Iturbi y uno más de Martín Rodríguez le permitió al cuadro de Bruno Marioni instalarse en la siguiente ronda. Desde los primeros minutos, la escuadra de los Pumas se hizo con el control del esférico. Pero carecía de llegadas al arco rival, defendido por Víctor Hernández. Esta situación le permitió al Zacatepec generar jugadas de peligro, incluso reclamar el cobro de un tiro penal luego de que Giovanni Hernández fue derribado en el área de Pumas. Sin embargo, el árbitro Adonay Escobedo decretó que las acciones tenían que continuar. Pese a la paridad en el desarrollo del juego, el delantero Juan Iturbi abrió el marcador al minuto 15, y, al 42, logró su doblete con un sólido disparo de pierna zurda que se incrustó en la esquina inferior izquierda del marca del Zacatepec. Para la segunda mitad, el panorama para el Zacatepec se nubló aún más, pues al minuto 66 Martín Rodríguez amplió el resultado con un potente disparo a razo.